Y esto es Cumbia, elegante y sabrosa, con tu grupo, grupo, Velao, Buenos Aires, Argentina. Una noche llorosa, te encontré en un parque, te acerqué a decirte, que lo olvides, que lo olvides. Él nunca te ha querido, solo fuiste un juguete, mientras tú lo adorabas, yo moría por tu amor. Ya no llores más cariño mío, te juro que pronto olvidarás, te devuelvo la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión. Ya no llores más cariño mío, te juro que pronto olvidarás, te devuelvo la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión. Willy Chávez y su hermano Puchi, en el rico rima. Marco Antonio Suárez Y el pequeño Marco Aurelio Con cariño Una noche llorosa, te encontré en un parque, te acerqué a decirte, que lo olvides, que lo olvides. Él nunca te ha querido, solo fuiste un juguete, mientras tú lo adorabas, yo moría por tu amor. Ya no llores más cariño mío, te juro que pronto olvidarás, te devuelvo la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión. Ya no llores más cariño mío, te juro que pronto olvidarás, te devuelvo la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión. Norma Montes Luque, en el rico Agustino No llores más cariño mío, te juro que pronto olvidarás, te devuelvo la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión.